La mujer no es presumida Ella muy segura de sí misma Acapará las miradas A donde quiera que llega De la gente que la mira Ni siquiera nadie lo imagina Que desde los 20 años Se fue a buscarle a la vida Long Beach, California fue testigo De los triunfos y fracasos Fueron muchas las caídas Se mira llegar una trocona Una por cuatro por cuatro Donde siempre se navega Junto con sus dos amigas Ella es la dama del pelo negro Imposible confundirla Una mujer distinguida Hasta el Apache, Chihuahua Saludos a la dama De Long Beach Aunque la vida no ha sido fácil Logro salir adelante Sus tres hijos y la hay aquí Siempre lo más importante Una mujer deja comprobado Cuando se quiere se puede Eso lo hace para todos No se bronce el que no quiere Aunque la familia no es completa Mi hermano Sergio no está Barco al cielo con mi padre Pero siempre con mis seis hermanas Hemos seguido adelante Bendiciones a mi madre Si un día me adelanto en el camino Que me toquen el corrido De crimen en Culiacán El Apache es mi rancho querido Y de apellido soy rubio Pa' lo que gusten mandar Y Lola, la dama del pelo negro Que destapen las coronas Y todos vamos a brindar Referente a mi padre Domingo de Castro Promete de los Batteris Y de infinito Teo Gracias por ver el video.